Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar este maquillaje de ojos que es muy rapidito pero es estrenando las sombras de Colourpop, que aquí tengo los swatches que os lo enseñé en el vídeo de unboxing, os lo enseñaré porque no sé si va uno antes o otro después yo creo que el unboxing va antes porque estoy como loca porque lo veáis os dejo directamente con el paso a paso, el labial que llevo es el tono Lax que lo podéis ver en el otro vídeo, que tengo cuatro labiales y hago los swatches y nada más, espero que os guste este look express ¡Gracias! 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 ¡Gracias!